Lo que hay en el interior de nuestro planeta es todo un misterio que los estudiosos han intentado descubrir durante siglos. Sin embargo, recientes investigaciones han revelado nuevos datos de este enigmático y oculto interior de la Tierra. Un estudio publicado en el Journal of Science, realizado por los investigadores y geofísicos Jessica Irving y Wenbo Wu de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, junto con Sidao Ni del Instituto de Geodesia y Geofísica de China, han revelado la existencia de montañas y llanuras bajo tierra, nada menos que a 660 kilómetros de profundidad. Para determinarlo, han aprovechado las ondas producidas por los terremotos más potentes que se han registrado en el planeta. Esto ha permitido encontrar montañas y otras topografías en la capa que separa el manto superior del inferior. La nueva capa descubierta no tiene nombre oficial, por lo que los investigadores lo han llamado el límite de 660 kilómetros. La información fue recogida a través de las ondas emitidas a consecuencia del gran terremoto que se produjo en 1994 en Bolivia, cuya magnitud fue de 8,2. Los terremotos de esa magnitud no son muy frecuentes, sin embargo ha aumentado el número de sismómetros, por lo que ahora se recogen más datos. Las ondas sísmicas pueden navegar a través de rocas homogéneas y reflejarse o refractarse cuando chocan contra algún límite o rugosidad. Cuando llegaron al límite de 660 kilómetros, los científicos quedaron perplejos al ver su aspereza, es decir, sus grandes desniveles. Y según comentaron, esta zona es mucho más áspera que la capa superficial terrestre en la que nos encontramos. Pero la rugosidad no es regular. Al igual que en la superficie de la corteza terrestre, en el límite de 660 kilómetros del interior de la Tierra, existen extensas llanuras y grandes montañas. Pero con la diferencia que las montañas del interior son gigantescas, mucho más grandes que las terrestres. Los científicos también examinaron una capa situada a 410 kilómetros hacia el interior de la Tierra, en la parte superior de la zona de transición del manto medio, y no encontraron ninguna rugosidad parecida. El doctor en geociencias Wenbo Wu comentó que la topografía existente en el límite de 660 kilómetros es mucho más grande que las montañas rocosas o los apalaches, y no existen en la superficie terrestre montañas de un tamaño semejante. Para los geocientíficos, esta zona ha sido la causa de muchos debates, porque se preguntan cómo viaja el calor a través del manto, y si se interrumpe la transferencia de calor en esta capa o no. Ante esto, existen algunas evidencias que han llevado a pensar que el manto superior e inferior son químicamente distintos. Esto apoya la teoría de que las dos secciones no tienen la misma temperatura y son muy diferentes físicamente. Otros, sin embargo, sugieren que no hay ninguna diferencia entre el manto superior y el inferior. Para Jessica Irving, los sismólogos sólo pueden detectar las ondas sísmicas que viajan a través del interior de la Tierra, y eso no nos ayuda a comprender cómo ha cambiado el interior del planeta en los últimos 4.500 años. Lo más sorprendente es que no sólo existen gigantescas montañas y extensos valles, también hay enormes cantidades de agua en el interior de la Tierra, y precisamente en la misma zona. Varios estudios han descubierto que en las profundidades de la Tierra hay tres veces más agua que la suma de todos los océanos juntos de la superficie. Recordemos las investigaciones llevadas a cabo en la Fosa de las Marianas, la zona más profunda de la superficie terrestre, con casi 11 kilómetros de profundidad. En estos estudios se utilizaron 19 sismógrafos y dieron como resultado que el manto puede almacenar mucha más agua de la que se pensaba. Por otra parte, en abril de 2014, un grupo de científicos del noroeste de Estados Unidos analizaron los datos de varios sismógrafos que mostraban la existencia de agua a unos 700 kilómetros de profundidad por debajo de Estados Unidos. Y no sólo eso, sino que posteriores investigaciones demostraron que no se trataba de un caso aislado, sino que se extendía por todo el mundo. Existe una zona de transición en el manto que parece tener grandes cantidades de agua bajo su superficie. El geofísico Steve Jacobsen comentó que si sólo el 1% de esa zona contiene agua, eso equivaldría a tres océanos juntos. Y se cree que hay mucho más. Pero quizá el estudio más importante fue el publicado en la revista Nature, donde se expusieron los resultados del estudio de un diamante, hallado en Brasil en el año 2008, en una zona conocida como Juina, en Mato Grosso. Unos mineros artesanales lo encontraron por casualidad, junto con la grava que recogieron en un río poco profundo. Un estudiante, al analizarla, descubrió que el diamante, de apenas 3 milímetros y de muy poco valor comercial, contenía un mineral llamado ringudita, que hasta el día de hoy, sólo se ha hallado en rocas procedentes de los meteoritos, y es capaz de contener grandes cantidades de agua. Pero en esta ocasión, el origen de este tipo de mineral se encuentra a más de 600 kilómetros de profundidad, ya que los diamantes proceden de lo más profundo de la Tierra, y suben a la superficie terrestre a través de rocas volcánicas, llamadas quimberlitas, que salen al exterior a través de violentas erupciones. El estudio del diamante de 100 millones de años, encontrado en Juina, fue realizado por el geoquímico Graham Pearson y su equipo de la Universidad de Alberta, en Canadá. Los resultados de las investigaciones fueron realmente reveladores. Al parecer, existe un gran océano en el interior del manto de la Tierra, de un tamaño tan descomunal, que podría llenar tres veces los océanos de la superficie. Según los científicos, esto significa que el agua de la superficie de nuestro planeta, es muy probable que proceda del interior de la Tierra. Es decir, que se pone en duda la teoría que considera que el agua llegó a través de los cometas de hielo que chocaron hace millones de años. Actualmente, los científicos piensan que todo lo que sucede con el llamado cambio climático, el tiempo y el mar, están relacionados directamente con la actividad tectónica, que se mueve y vibra de forma continua bajo las profundidades. Se han hecho exhaustivos estudios y numerosos cálculos para llegar a la conclusión de la existencia de un gigantesco océano de agua en una zona situada entre la capa superior e inferior del manto, que se encuentra entre los 400 y 660 kilómetros por debajo de la superficie terrestre. Como vemos, a esa misma profundidad no solo hay enormes cantidades de agua, también existen gigantescas montañas y llanuras, algo realmente curioso. Estos descubrimientos son un gran avance y abren las puertas a la posibilidad de que haya vida en el interior de la Tierra. ¿Es posible que tengan razón las innumerables leyendas que hablan de la existencia de civilizaciones intraterrenas? Son historias que circulan por todo el mundo, desde las tribus de América hasta los marineros del norte de Europa. Incluso se menciona en los textos antiguos griegos y romanos. Pero lo cierto es que a pesar de las leyendas y las muchas teorías científicas, la realidad es que nadie sabe con certeza lo que hay en el interior de nuestro planeta. Así que de momento, seguirá siendo un mundo misterioso y desconocido. ¡Suscríbete al canal!